¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en salvar el mundo y en esta ocasión toca prueba de arma. Vamos a estar probando la espada, hoja espectral. Esquema que ha vuelto al juego, lo encontramos en la tienda, sector objetos el evento y su costo es de 1680 de oro. Su descripción aclara que emplea una velocidad de ataque superior a la media para infligir un constante daño elevado con un impacto moderado. Su ataque fuerte es tajo espectral. Con este te trasladas hasta el objetivo enemigo e infliges daño elevado. Puede desequilibrar a los enemigos pequeños. Para este video tenemos dos configuraciones que vamos a ir alternando. Una es esta, se puede decir que es una configuración híbrida pensando en un uso normal y el ataque fuerte con esa ventaja de eficiencia. Tenemos un índice, un daño crítico, elemento energía, una eficiencia de energía en ataques fuertes y por último un daño objetivos ralentizados e inmovilizados haciendo juego con su ventaja pasiva. Esta ventaja pasiva es la clásica y única que podía salir antes. Ahora hay dos opciones más que están muy interesantes. Y en cuanto a elementos, son tres las opciones que nos da para elegir. Ya saben, depende cuál seleccionamos va a rendir más o menos dependiendo el elemento y el enemigo. La otra configuración es esta, ya sin ventaja de eficiencia. Tenemos un índice de crítico, un daño crítico, elemento energía, otro daño crítico y por último una velocidad de ataque. Con esta configuración ya contamos con una de las nuevas ventajas pasivas. Comparación rápida de sus estadísticas base con otras espadas. Vistazo de lo que es la velocidad de ataque, una cuenta con una ventaja de velocidad. Esta es la que está a rayo con una ventaja de velocidad en la configuración. Y esta es la que está en obsidiana sin ventaja de velocidad. Pero claro, está destinada a lo que es el ataque fuerte. Pueden ver, hay diferencias, ¿eh? Hay diferencias. Está más rápida esta para el uso normal así. Meta blandazo, blandazo y blandazo de espada. Pásame esta por favor. Bueno, ahora, veamos lo que es el consumo de energía. Esta que cuenta con una eficiencia consume 13 por ataque fuerte. Y esta que no tiene ventaja de eficiencia consume 30 por ataque fuerte. Bueno, arriba, arriba. Bueno, desde ya. A esta señora. Si nos podemos sacar de encima a esta señora, se los agradezco, ¿eh? Se los agradezco un montón. Un montón. A vos también. A vos también te doy de ataque. Ahí estamos. Perfecto, perfecto. De momento estamos usando lo que es esta configuración... Básicamente que no está tan enfocada a lo que es el ataque fuerte. Y la verdad que revienta, ¿eh? Esta es la que tiene la nueva ventaja pasiva. No, entre comillas. No sé si había algún arma que... Creo que no, ¿no? Algún arma cuerpo a cuerpo con esa ventaja pasiva que por golpe aumente el daño. La verdad no tengo idea. En este momento no se me viene a la mente. Subo obleguita. Y ahora sí, ¿eh? Espadazo limpio. Espadazo limpio. Quieto, mijo. Quieto, mijo. Muérase. Muérase, por favor. Que ya tenemos a los locos estos, ¿eh? Uy. Se mueredón. Se mueredón. Bueno, dame obleguita también para esos muchachos. ¿Quieren fiesta? Les damos fiesta. Les damos fiesta, ¿eh? Eh, adiós. Quieto, por favor. Quieto, por favor. Es que revienta. Es que revienta una barbaridad. Una barbaridad, ¿eh? Eh, ¿hola? Se me mueren, por favor. Se me mueren, por favor. Quietos, quietos, quietos. Bueno, es que desaparecieron. ¿Desaparecieron? ¿Había quichisientos enemigos? No quedó uno. No quedó uno. Se me morí. Esta espada ya la probamos en su momento. Les dejo la tarjetita de ese video por si quieren verlo luego. No recuerdo al 100% que dije en ese entonces, pero al día de hoy esta sigue siendo de mis espadas preferidas. Tiene un ataque fuerte que se puede spamear todo el rato y es cómodo a la hora de usar. Con algún equipo dedicado donde regeneremos energía se hacen destrozos con este. Da un excelente juego a la hora de configurar las ventajas. Las nuevas ventajas pasivas están muy bien dando la posibilidad de aumentar el daño o índice de crítico con solo golpear a los enemigos. Comprar o no comprar el esquema, yo personalmente lo compraría sin pensarlo. Estos dos regresos que tuvimos en simultáneo, tanto la hoja espectral como la constructora Isarlene, la verdad que son dos cosas para comprar sin dar muchas vueltas. Igual como siempre, tengan en cuenta que todo lo que voy diciendo es una opinión 100% personal. Déjenme saber en los comentarios si ya tenían o estaban esperando esta hoja espectral. También díganme si la probaron y qué les pareció. Como siempre, recordarles que si gustan apoyarme como creador, pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego. Un saludito para todos.